West, 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 West ¿Cómo lo ves? Chapa, 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 chapa El matón, el matón, solo cash Big Mato, Big Mato Aquel padre que se fue Y no lo necesité Y ahora quién me va a criar En la calle voy a andar Desde joven me veía diferente Era talentoso, no importaba el ambiente Aprendí a hacer todo por mi madre y por mi gente Sin padre, desde que no tenía dientes Socorro me decía que la calle estaba fuerte Que su apoyo hacia mí siempre estaba presente Que me valoren pa' que todo me respete Que me cuiden de aquellos que me quieren dar muerte Aquel padre que se fue Y no lo necesité Y ahora quién me va a criar En la calle voy a andar Desde chiquito vi las cosas positivas Y en la misma cantidad Vi las cosas negativas Por cuestión de medicina A Boricio fue a parar Sufrí a mi familia porque me iban a operar Pero un milagro de señor me alumbró Lo que tenía en el fucking pulmón Me lo sacó de vuelta a Quique ya de nuevo Vi como los tigres se iban a duelo con los capos negros Tirando bomba molotov Y una madre que en un llanto por el hijo se murió A los catorce descubrí la marihuana En los Nueva Yores como con setenta pana A los diecisiete ya vivía solo Pasé hambre, pasé yo casi todo Sin fronteo, te lo digo de todos modos Perdí muchos pana, se fueron al fondo Aquel padre que se fue Y no lo necesité Y ahora quien me va a criar En la calle voy a andar ¿Cómo carajo quieres que seas religioso? Si lo de Adán y Eva fue un cuento morboso Para poder tener al mundo entero Tuvieron que chingar desde hermana hasta abuelo Solo creo en el señor de los cielos que me ayuda Sin pedirme dinero El que me guía en la vida sin pero El más cabrón, el que no es paquetero Aquel padre que se fue No lo necesité ¿Quién me va a criar? En la calle siempre voy a andar Escucha bien, yo me canto Cuando recuerdo yo a mi hermano Yo me tiro un llanto Dicen que los hombres no deben llorar Pero eso no hay nada Aquel padre que se fue Y no lo necesité Y ahora quien me va a criar En la calle voy a andar Todo Cash 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 Chapa El matón El matón Blue black Blue black El juez El alto El flaco alto bien armado Yeah Yeah Where you at papi Bendición The fuck out of here Bendición a mami Esa es la dura Yo me voy a andar Y yo me voy a andar Y yo me voy a andar Gracias.